Hola a todos, bienvenidos aquí a la continuación del gameplay de Anchard Red vamos a continuar entrando al santuario, a ver si vemos al amigo Sully y que nos dé una explicación, por qué nos la debe y ya puede ser muy buena ya está a ver, mira ahí está un poco para el arrastre, eso sí, eh vamos a investigar un poquito por aquí a ver, pues mirad eso tiene muy buena cara ojalá tuviera mi cámara malgosa eres, eh esto no lo han hecho los españoles mira bien esos pinchos tienes que estar de broma es de nuestro avión espera, esto no tiene sentido por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla no lo harían algo ha estado aquí desde que saltó la trampa algo o alguien espera, crees que... oye, ¿es eso? oír qué nada nada en absoluto nos están vigilando ¿vigilando? sí, ¿sabes qué? probablemente no sea nada salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo vale yo creo que lo tenía muy mal... hola agacha la cabeza esos tíos tienen miras de láser mierda ¡ah! ¡acabo jod—! ¡no, acabé! ¡jodio! ¡ah! ¡acabo jod—! ¡ah! ¡acabé! ¡jodio! ¡ah! ¡ah! Vamos a ver dónde sale el del láser. Se le ha costado, eh. Cajarito. Ah, son ártico. Dios. Sí, estás ahí a ver si pillas, ¿verdad, mamón? Pues vas a pillar, pero bien. Hasta, ¿ves? ¿Cómo has pillado? Una de ese libre, sí señor. Román y Navarro no andarán muy lejos si han dejado sus perros en la puerta. ¿Cuántas balas puedo coger de la otra? ¿Solo dos? No. No. Bueno. Un momento como tengo la... Da un poquito mía el bosque esta, sí, eh. A mí no me gustaría estar ahí ahora mismo. Quiero la biblioteca asegurada, no dejes que atrapen a Sullivan. Sí, señor. Tenemos al viejo trabajando al este del complejo. Ni siquiera sé por qué lo han traído. No se puede confiar en ese cabrón. No se puede confiar en ese cabrón. No se puede confiar en ese cabrón. y 52 balas sinceramente o más rollo este sitio me da mala espina a mí también ya lo sé yo también busquemos a sol y van y larguémonos de aquí hace china una vida y 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 tú podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto. Bueno, eso ya no importa ahora. Vale, ¿y cómo es que estás aquí de pie vivito y coleando, eh? No te lo vas a creer. Ni hablar. ¿El viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Sí. Pensé que eso solo pasaba en las películas. Ah, bueno, pero duele de la hostia, te lo aseguro. Seguro. Bueno, cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto, convencí a Roman de que no encontrarían el tesoro sin mí. Y les llevé por el sitio equivocado mientras esperaba que aparecierais. ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa al otro lado del monasterio. No son muy listos. Mira. Drake lo tenía todo pensado. ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas. El tesoro está escondido justo aquí, en este monasterio. Si encuentras el símbolo, encuentras la cripta. Tenemos todo lo que necesitamos, aquí mismo. Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro. Podemos conseguirlo, tío. Bueno, ahora no os pondréis en plan, amigotes, y volveréis a dejar tirada a la checa, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Zulín. Va a ser que no. Un derechazo que no veas. Lo recordaré. En esta habitación hay más de lo que parece. Estoy seguro. Hay algo en estas estatuas. Que te resulta familiar, ¿no? Vamos a ir por orden. Ángela al norte. Vale. Vale, luego... La cabra esa rara es Luke al sur. Que es este. No, así no es. Calla, anda. Vale. Vale, luego... El águila esa que es Jon, al este. Nuestro águila. Y el último león ese que hay ahí es al oeste. Vale. Alej. Sí. Vaya. Ah, ya. Otra biblioteca. Hmm. ¿Ahora qué? Cuadros... Oye, esto me suena. Hostia. Es que si algo por ahí me apunta. Bueno. La cosa pinta bien. Sí, sí. Le vicio. Déjame echar un vistazo. Sí. Vale. Vosotros dos quietecitos. Voy a investigar. Eh, espera. No vas a ir tú solo. Sí, los hombres de Roman están por todos lados. Sí, y una persona hace menos ruido que tres. Venga, estaré bien. Y vosotros estaréis a salvo aquí. Ni siquiera saben que existe esta sala. Vale. Llévate esto. Déjalo en el canal 13. Nunca lo usan. Mantennos informados. Está bien, hecho. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Nate. Ten cuidado. Venga. Siempre lo tengo. Sí, toma. No lo había visto. No lo había visto. Vale. Bien, pues aquí dejamos de acabar la partida por ahora y volveremos en otro momento con más. Así que, chao.